¿Creen que en el fondo de la cuestión lo que hoy se debatió en la UNASUR es un debate ideológico? C5N aquí presente, en las pirámides de Egipto, en el Cairo, donde aquí nació la historia de la humanidad. El 11 de marzo del año 2004, ocurrieron una serie de atentados en la red de trenes de cercanías de Madrid. De la residencia Ceralda II, aquí en Argelia, en este lugar, la Presidente Cristina Fernández se va a alojar en la noche de hoy. Bien, 38 minutos pasan de la medianoche y ahora les voy a mostrar algunas de las fotos importantes del día de hoy, temas que tal vez no desarrollamos, pero ustedes tienen que saber. Yo lo único que les voy a desear es amor, porque con amor conseguimos la felicidad, la paz, la salud, las buenas relaciones y la buena energía entre todos los argentinos. Bueno, gringo, te voy a despedir a vos. Buenas vacaciones. Gracias. Buenas vacaciones, que la pases muy bien. Y ha sido un gusto. Gracias, gringo, espero que nos volvamos a ver prontito. Por supuesto, claro, chao. Bueno, yo me despido porque viene el receso vacacional, el descanso para que uno pueda arrancar el año con mucha más energía y más fuerza. Nos vamos a reencontrar en febrero. Les quiero agradecer todas las muestras de afecto a través de Facebook, de Twitter, de los mates, personalmente, la gente que viene hasta acá. Realmente, muchas gracias. Y también resaltar la cantidad de jóvenes que hemos aquí descubierto en este noticiero, que están afianzando los valores y las tradiciones en este país. Eso a mí me ha llenado de orgullo. Así que les agradezco realmente eso a los jóvenes que nos miran, que se han prendido en este resumen de medianoche. Para el 2011, yo lo único que les voy a desear es amor. Porque con amor conseguimos la felicidad, la paz, la salud, las buenas relaciones y la buena energía entre todos los argentinos. Gracias en serio una vez más. Soy Nina Guadagel. Que tengan un año hermoso. Nos reencontramos en febrero. Igual en enero sigue resumen de medianoche con nuestro amigo Marcos Estupenengo. Chao, buenas noches.